Para terminar de completar la visión de los exportadores e importadores respecto a trámites y plazos, tenemos con nosotros también hoy a Emanuel Seidner, que en representación de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Guatemalteca nos colabora. Buenos días, don Emanuel. Hemos visto que exportadores e importadores encuentran dificultades en su día a día y usted que tiene tanta experiencia en estos temas y que conoce también el sector, ¿qué cree que podrían hacer los gobiernos centroamericanos para facilitar un poco la actividad de importadores y exportadores? Quisiera dar este mensaje alrededor de seis puntos claves que considero que son importantes para ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas a exportar hacia los mercados internacionales. El primero de ellos gira alrededor de agilizar los procedimientos para la obtención de registros sanitarios y con ello me refiero a las industrias de alimentos, de cosméticos, de farmacéuticos, de productos naturales, vitamínicos, agroquímicos. Sobre todo para productos nuevos y algo que es muy importante es la renovación de los registros, que es lo que ayuda a que productos que ya están en el mercado no han tenido problemas ante los consumidores. Las renovaciones deberían de ser las renovaciones prácticamente automáticas. La industria nacional de nuestros países no pide privilegios, sino igualdad de condiciones. Registrar un producto importado resulta que es más fácil, incluso existen acuerdos gubernativos en algunos países, que los productos importados pueden entrar entre un periodo de uno a tres meses a nuestros mercados. Cuando la industria nacional, que es generadora de empleos, que compite con estándares internacionales, se tarda de seis a nueve y hasta doce meses en obtener un registro sanitario. Esto se vuelve una barrera de entrada muy importante para que nosotros podamos vender internamente en nuestros mercados, pero sobre todo para salir hacia los mercados de fuera requerimos de estos registros sanitarios. Lo segundo es facilitar la homologación en Centroamérica. Hemos hablado mucho de la integración centroamericana y resulta que los registros sanitarios no han unificado todos los criterios y requisitos y tiempos en cada uno de los países. Por un lado, el CA4, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que tienen sus propias reglas. Costa Rica, que tiene las propias y Panamá, que también tiene las suyas. Cabe mencionar que Panamá sí tiene algunas normas que incluso facilitan, puesto que la obtención de los registros es de forma vitalicia y eso obviamente es una gran ventaja para el que está exportando a ese mercado. Tercer punto, elevar el nivel de las entidades regulatorias de salud de nuestros países. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud tiene calificada a nuestras entes reguladores, es decir, a nuestros ministerios de salud, a nuestros ministerios de agricultura, en un nivel 2 o un nivel 3. Resulta que Estados Unidos, Europa, México, Colombia, los mercados a donde tenemos las grandes oportunidades de empezar a salir hacia afuera, están en un nivel 4 y entonces los registros sanitarios dados por nuestros entes reguladores, que están en un nivel 2 o 3, no tienen el mismo nivel que los mercados a donde pretendemos accesar y donde se presentan las grandes oportunidades de mercados más amplios para nuestras industrias. El cuarto punto tiene que ver con que las entidades reguladoras también tienen que promover la descentralización de los servicios de evaluación y de análisis, que permitan que laboratorios terceros, ajenos a la propia autoridad pública, estén autorizados y puedan ofrecer el servicio de análisis de los productos que se requiere para obtener el registro sanitario, es decir, se deben de descentralizar, desconcentrar servicios de la administración pública hacia los terceros autorizados privados. Un quinto punto tiene que ver con la implementación de un sistema digital para trámites, que los pagos puedan hacerse en líneas y que las consultas de los procesos, ojalá de todos los registros en toda Centroamérica, pudiesen hacer en línea. El sexto punto y final tiene que ver con la competencia. El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard vino hace muchos años a Centroamérica a final de los noventas y nos hablaba de la importancia de competir y cooperar, y de ahí viene el término competencia. Se deben de ir haciendo estas alianzas entre los privados para darnos cuenta que el gran mercado está fuera de nuestras fronteras centroamericanas, que debemos de cooperar y competir, y que, ¿en qué debemos de cooperar? Debemos de aprovechar la red de los consejeros comerciales de Centroamérica, de todos nuestros países, que están en los mercados de Estados Unidos, en los mercados de Europa, en México, en otros países de la región de Latinoamérica, que se deben de hacer programas de capacitación conjunta para elevar el nivel de competitividad de las empresas privadas, y también debemos de capacitar a los entes reguladores para que estén al mismo nivel de pensar en apoyar a la iniciativa privada en salir y exportar hacia afuera. Debemos de mejorar nuestra diplomacia comercial, y eso implica que con Estados Unidos, con la Unión Europea, con México, que son nuestros principales mercados naturales donde podemos nosotros incursionar, requerimos hacer la diplomacia comercial para que las oficinas de la FDA, de la EMA de Europa, la COFEPRIS de México, tengan oficinas, ojalá en cada uno de nuestros países de Centroamérica, que faciliten, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, cuáles son las normas de calidad que se exigen para entrar a esos mercados, las normas de etiquetado, que muchas veces son cambiantes entre un país y otro, y que son la principal barrera que puede motivar o puede desalentar a una pequeña y mediana empresa a incursionar hacia afuera. Y es ahí donde tenemos que entender que los 37 millones de habitantes del mercado de Centroamérica es importante para nosotros, es importante para productos que vayamos a importar de otros países, pero también, sobre todo, para que juntos, como centroamericanos, empecemos a aprovechar esas ventanas de oportunidad que se dan en el nearshoring con Estados Unidos aprovechando la pandemia, que van a querer descentralizar y no depender de los mercados asiáticos, e incluso de la nueva europea, que empiezan a decir que no quieren depender exclusivamente de mercados específicos donde ellos compraban productos. Centroamérica, Latinoamérica se vuelve parte de esas oportunidades y debemos de saber aprovecharlas.